Hola que tal amigos, bienvenidos a la clase de arte con Marcelo Vasco P. Hoy vamos a aprender a hacer un dodecaero, que quiere decir doce lados, dodecaero. Entonces para eso debemos realizar en una cartulina de color o las colores, el gráfico primero, el seis círculos radio de cuatro centímetros y el procedimiento del pentágono. Lo que hemos aprendido a hacer, sacamos la cuarta parte, cuatro partes iguales, lo dividimos y en uno de los extremos, punta del compás, la abertura radio de cuatro, hacemos el arco y sacamos la mitad de esta línea, trazamos eso y punta del compás, la abertura, que esto ya realizamos en algunas clases anteriores, punta del compás, procedimiento, jalamos y repetimos las cinco, cinco veces. listo, y lo único ahora es unir los lados, un lado, dos lados, tres, cuatro y cinco, del tamaño, cinco lados, ahora ya tengo un lado, ahora debo tener uno, dos, tres, cuatro, cinco lados más. Entonces, que hacemos, punta del compás, ese lado saco en todo sacando mitades, saco la mitad, vengo acá, saco la otra mitad, saco la mitad, saco la mitad, saco la mitad, vengo aquí, saco su mitad y la mitad, sí, hemos sacado mitades de esta línea, de esta línea nada más, sus mitades, ¿para qué? para que trace esta línea del centro, lo voy a trazar y va a pasar por el centro, vengo acá, la línea voy a hacer pasar por el centro, ¿no? estoy prolongando las líneas más largas que tengas, lo vamos a prolongar, sí, líneas, que me va a ayudar a encontrar uno de los lados también, listo, ya lo tenemos, ¿no? ahora, volvemos a colocar el radio de cuatro centímetros, sí, cuatro centímetros, el mismo radio que hemos empezado hace rato, ¿no? es punta y el círculo, ahora, aquí al centro no me va a dar, mira, no alcanza a ubicar a este punto, entonces bajo un poquito, tampoco no alcanza, bajo un poquito, ahora si alcanza, tiene que llegar aquí y aquí el compás, justito, ah, entonces están justitos, lo marcamos, el círculo de radio de cuatro centímetros, lo mismo, buscamos aquí el procedimiento, a ver si es que da, da, un poquito más abajo, ahora sí, lo hacemos el círculo, ya, una vez que hemos hecho eso, lo mismo hacemos acá, en toditos los círculos, lo mismo hacemos acá, en toditos los círculos, sí, ya, marcamos y unimos, hacemos los círculos que coincidan a estos puntos, este está coincidiendo con este punto, y recién hago el círculo, una vez que he hecho eso, ahora, esta medida de aquí, que al principio hemos dividido los cinco lados, mido de nuevo, coincide, sí, a eso hago esta forma, en cada esquina, ubicamos, lo marco, en cada esquina, ubicamos y lo marcamos, ubico y marco para los dos, ubico y lo marco los dos, sí, ya lo he marcado, una vez que hayas encontrado los lados, lo voy a hacer con otro color, y lo voy a marcar, esos, esa unión, nada más, sí, esa unión, que estamos haciendo, y lo vamos a, ah, perdón, esto no es, me estoy distrayendo, un cachito, es esto, ah, ah, a ver, esta unión, se nos rompió la, la punta, vamos a hacer con este color verde, no, la unión, no se va a notar la diferencia, aquí está, con esto, y vamos a unir, sí, está uniendo, estos extremos, esto, esto, esto por si acaso no es, este, aquí, aquí, este con este, este con este, este con este, no, estoy uniendo esos puntos, esos lados, listo, no, ahora, este punto que hemos llevado a cada uno, lo unimos, nada más, listo, ya tenemos los cinco lados, los cinco lados, de todos, de todos nuestros ejercicios, listo, ya está, ya tenemos cinco lados, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con el centro, son seis, entonces, debes tener, dos piezas de esto, dos piezas del mismo tamaño, con la diferencia, en la primera pieza, solamente va a haber, este alerito, sí, ese alero, en la primera pieza, sí, es en la primera pieza, ya, eso, es para armar la primera pieza, vas a tener, eso, y te va a salir, así, sí, lo vas a pegar, y lo va a salir así, esta es la primera pieza, para la segunda pieza, lo voy a hacer con, con otros, le debes agregar, estos aleros, también debe tener la segunda pieza, y, y este alero de aquí arriba, y este alero de aquí arriba, en toditos, la segunda pieza, sí, entonces, estos aleros de la segunda pieza, sí, estos que estoy marcando, estos que te lo estoy marcando, al azar, es, los aleros para la segunda pieza, ya, y te va a salir, así, la segunda pieza, sí, yo ya lo tengo cortado, y estos aleritos, sí, los aleros, ya están los aleros, y lo vas a pasar, con carpicolita, o el cualquier pegamento que tengas en casa, lo vamos a, lo voy a unir esto, los aleros del costado, sí, lo estoy uniendo, los aleros del costado, sí, voy a poner carpicola, los aleros al costado, un poquito lo dejo secar, y, y empezamos a unirlos, esto se va a unir con esto, esto se va a unir, tienes que coincidir las esquinas, debe estar bien pegadito, lo vamos a pegar, lo vamos a pegar acá, lo vamos a pegar bien bonito, esto, eso tú ya lo haces, vas a tener así, otra pieza, sí, y como son dos piezas, dos piezas, este alero de aquí arriba, vas a poner pegamento, 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 y lo vas a, a introducir, esto así, sí, de esta forma, sí, se va a formar el dodecaero, dos helados, entonces va a tener así, sí, vas a tener como una pequeña pelotita, en el ejercicio, espero que te haya gustado este ejercicio, no te olvides suscribirte a la clase de arte, con Marcelo Vasco Pé, hasta la próxima.